Se me incineró mi almuerzo. Aparentemente el arroz se quema. Sí, sí. Así que no solamente estoy limpiando el aroma a culo que quedó en el aire, sino que también estoy limpiando un poco las energías. Y la verdad que algo denso debe estar el ambiente, porque no para hacer chispas este saumerio. De todas formas, lo recomiendo, huele muy bien, es de rosa y vainilla, y aparentemente es para el amor y la prosperidad, y siento que va en sintonía con el tema del día de hoy, porque vamos a reaccionar a los dos últimos episodios de Un Cuento Perfecto. Tengo expectativas muy altas, porque la verdad que me vino gustando bastante la serie en general. No almorcé, así que estoy con la peor de las ondas, porque me enojé mucho respecto al coso, así que decidí suspender esa comida. Así que lo único que tiene posibilidad de revertir mi día es que no la caguen en estos dos episodios. Yo estoy depositando mi salud mental en estos dos episodios. Bien. Ay, no, qué creepy. Uno de mis más grandes miedos es despertar mi calla a alguien mirándome, así. No. No. Oh, wow. Ya sé que no son como los hoteles que te reservan tu empresa, pero te quería dar una sorpresa. No, 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 me encantan. Se quiere cortar un ovario y venderlo en el mercado negro. Igual te digo que habiendo dormido en un hostel de 10 camas, eso y el Hilton están casi casi cabeza a cabeza, te digo. Es un lujo. Si te toco y tú me preguntas por Filipo, es una manera de decirme que no me emocione. Bueno, igual te estás cabreando porque sí. Porque te estás emocionando tú sola y eso te jode. Vete a la mierda. Me da miedo que... Que nos perdamos por echar un polvo. No nos vamos a perder. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Ponemos una fecha de caducidad. Llegamos a Madrid y se acabó. Chicos, ¿en qué cabeza eso puede ser algo funcional? ¿Dónde? Básicamente es una receta para un desastre. Igual nos encanta. Nos encanta cuanto más caos, mejor. Porque le hace sentir a uno mejor con uno mismo. Y ese es el punto de ver este tipo de películas. Es... A mi va a ir, Doya. Ah, qué bien. Encantada. ¿Te lo estás poniendo del revés? Porque el Forrest igual me... Chao, chao. Me... Chao. Fue una interacción muy real. Fue como... Qué bueno. Encantada de conocerte. Se quedó re flasheado con lo que le dijo la amiga sobre la Hidoya. Y ella también se dio cuenta. Ha pinchado el globo. ¿Ves que te digo que estos contratos no funcionan? Hay alguien siempre que se engancha más... Es por Ruth, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Estoy bien. Es que estoy un poco cansada. De Hidoya. Y si a mí no me vale... Quiero algo más. Lo está pensando. No se lo está diciendo. Cuando termine la frase va a ser como... ¡Oh! Y le decían... No, no, nada, nada. ¿Tú quieres decirme algo? No. Esto es Grecia. Así que... Por nosotros. ¿Entienden como que no tiene pies ni cabeza lo que están planteando? Es como que yo me cruzo a Uruguay y de repente como que... Estoy enamorada de fulano. Y en Argentina estoy enamorada de Mengano. Y es como... ¿Cómo puede ser? Que hay en la frontera que hace que cambien las cosas. Y lo que siento. Chicos, si tienen ganas en Grecia... Se van a tener ganas en Madrid. Para me enamoro. Sí, ¿no? Te digo en serio. Para me enamoro. Chicos, ellos que están... La gente al revés está bailando y ellos que están en una clase de teatro. Esa es la entrada en calor de una clase de teatro cualquiera. Esa soy yo en un hotel. No, a no ser de que el hotel se vea respetable. Yo no me baño descalza. No hay chance. Perdón. Estaba... Sí. Van a volver mis actuaciones. ¿Ok? Porque hasta que yo no consigo un rol en Netflix... Este es mi portfolio, chicos. ¿Ustedes piensan que yo estoy grabado por entretenimiento? No. Esto es un portfolio. Esto parte de mi CV. En fin. Volvemos. Sí, disculpa que no te atendí, pero... Estaba... Estaba... Con... Este amigo que tengo. Vos no te hagas drama porque apenas llevo a Madrid. Reseteo total y seguimos como si nada. Vos no te saques el smoking. Yo ya voy. Ya se nos va a cagar todo. Se dan cuenta, ¿no? Es que están jugando a ser novios, chicos. Eso no puede salir bien. Soy la voz de la razón que ellos no tienen. Soy el pepegrillo de esta historia. Qué feo. En una historia de amor vendría a auto-percibirme insectos. Eso no les habla un poco de mi autoestima y de mi vida amorosa. Yo no sé cómo más. Esto es un pedido de ayuda a Dirito. No se escucha nada. No te entiendo nada. Está hablando con Inoia. No es eso. No estoy enamorado de ella. Pues claro que te quiero, idiota. Yo les dije. ¿Alguien siempre se enamora y vas? Hacete la dormida y mañana ley del hielo. Os llamo a Filipo. Venganza. Algo vengativo. Eso soy yo. Cuando mi mamá me llevaba en colectivo a la colonia. Y cuando veía que llegaba. Que faltaban dos cuadras para bajarme así a la dormida. Para que siga dos cuadras más y nos bajemos en la colonia. Qué horror la colonia. Qué feos recuerdos. ¿Todo bien? Sí. Me he ido al baño. Rápete. Sí, fuiste al baño pero porque te estabas juntando con mierda. ¿Me te apetece quedarte ahí en la cama? No. He reservado una excursión. Espero. Mira. Ni que fuese mujer. ¿Ves? ¿Qué te digo? Ley del hielo. ¿Pingió dormirse? Check. Ley del hielo. Check. Es una cosa que no puedo detenerme. Soy bababanga. ¿Qué dijo? Puedo evitar predecir. Y acertar. Me escuchaste hablar con ella, ¿no? Oh. Qué despierto has de ser. Tampoco dije nada que no supieras. Ya me cansé. Ya estoy para ponerme a ver The Big Bang Theory. Y suspender cualquier tipo de romance. Sí. ¿Pero qué te asusta? Que tengas razón. Y que me haya enamorado de ti. ¿Pero qué te asusta? Que ya no quiero ser mi amiga. Supongo. Yo no quiero deslizar propaganda constantemente. Pero va bastante la mano con lo que hablamos en el último episodio del podcast. Que lo pueden ir a escuchar. Está en Spotify y los links están todos acá abajo. En el que hablamos de asumir. Y también como no decir ciertas cosas. Y la importancia de la comunicación. Digan todo lo que tengan que decir. Por favor. Gracias. La gente no lee mentes. Y si uno quiere esperar un cierto resultado. Primero tiene que exhalar lo que desea. Para que el otro pueda hacer lo que quiera con esa información. Y así las cosas sucedan. Pero mientras la Conver sea toda en la cabeza. Todas esas cosas que vos querés lograr van a también estar en tu cabeza nada más. No se van a efectivizar nunca. ¿Es fácil? No. ¿Debería yo seguir mis consejos? Sí. Pero bueno. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No duró ni 24 horas. Es que me apetece que conozcas el pueblo de Ávila del que te he hablado. Y como no van a estar dentro de los límites madrileños. También van a volver a ser novios. Y así van a ir rotando por el mundo. Por el globo terráqueo. Va a ser esta en la segunda temporada. Yo sé que ustedes piensan que es una miniserie. Más no. En la segunda temporada van a ir recorriendo el globo terráqueo. Todo con la excusa de que como están fuera de Madrid. Ni siquiera España ya. Ni siquiera se calientan en eso. No, no. Madrid. Van a ir teniendo múltiples amoríos. Pero todos entre ellos. Entonces así va a ser un poco como por el mundo con Marley. Claro, es exactamente por el mundo. Porque es como que está la persona, ¿no? El protagonista que va invitando invitados. Pero en este caso la invitada o el invitado siempre es el mismo. Son ellos dos que se vuelven a encontrar. Se vuelven a encontrar. Se vuelven a encontrar. Se vuelven a encontrar. Llevo meses hablando con una ONG y me voy a ir al Mediterráneo a un barco a asistir rescates. ¿Se acuerdan que yo antes les había contado que ella en realidad huyó? Lo que hicieron omitir hubo un poco de censura. La deportan. Mejor dicho, no huye. La deportan porque estaba, era líder, no era miembro, era líder de una estafa piramidal. Eso medio fantasioso, ¿puedes ser? Y ahora todo cierra en la historia. ¿Entendés? Sigue enriqueciendo a sí misma la historia. Porque claro, se va a un barco en el medio del Mediterráneo. Ahí todos los límites geográficos medios difusos. Entonces claro, cuando la busquen, primero les va a costar encontrarla. Porque va a estar navegando en el vasto gran océano que nos envuelve y abraza. Y además también va a ser todo un tema. Porque ¿qué leyes aplican? Si están en el medio del mar. ¿A qué país? ¿No? Muy bicha, muy inteligente. Muy despierta, Candela. ¿Y por qué se lo mandan inglés si estamos en España? No, es claro. Que están viajando tanto. Que ya... ¿Cómo me deprime la vida de pueblo esa? Para mí no es plan. O sea, que me inviten a una plaza con todos así uniformados. No es plan. No, qué horror. Un poco me retracto porque el plan que armé me recopa. Sos vueltera, sos enroscada y encima tenés mal gusto. Mira, te voy a contar una historia para que entiendas un poco cómo es David. Un verano, ¿sí? ¿Vale? Nos dejaron a todos ir al río solos por primera vez. Vale. Sí. Y estábamos contentísimos. Y de repente David dijo que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que él pasaba, que no. Es que yo veía en su cara que se moría. Es que se moría de ganas por ir al río. Pero se cagó de miedo. Y dijo que no iba. Y se tiró todo el verano en la alberca de su tía, que eso era. Prefirió alberca conocida que río por conocer. ¿Sabes por dónde voy? No sé si fue un comentario de aliento o me acabas de decir, la vas a parir. Si sale bien, sale joya. Pero si no, la vas a parir. Claro. Y tú, por supuesto, eres una Ortega. Ortega Ortiz de Zarate. Sí, claro. ¿Cómo se llama la que se fue corriendo? Sí, la que se fue corriendo de la bola. Margarita, eso. Margot de Margarita. ¿Es verdad? ¿Es igual? Es que era yo. Exactamente esa. Yo. Igual no se nos ha ido tanto de las manos, ¿sabes? Igual esto que ha pasado no es un error. Igual el error es que tú quieras volver con Hidoya y que yo quiera volver con Filipo. Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Son los últimos dos enterados porque acá todos los demás ya sabíamos. La historia del tío pobre que hace infeliz a la tía Rica. Yo les voy a pedir que ustedes vayan a la primera parte. Al fragmento en el que yo les digo, la clase social va a ser un problema. Y después vengan acá y me digan, sí, tenés razón. Oh, alabada Maggie. Impecable trabajo. Impecable deducción de la trama por venir. Ese es el comentario que pueden dejar. Sugerencias. No hay presiones. No, chicos. Si les digo que los planos de detalles a mí me fascinan. Me huelan la cabeza. Y hay un montón de eso acá. Y yo estoy disfrutando. Más allá de lo que está sucediendo, que la verdad que me consterno un poco. Porque ¿cuánto falta para que termine? Ah, no. Estamos re bien. Estamos re bien. Estamos re bien. ¿Se acuerdan cuando yo dije, será que ella le dice vas a parir? O será que ella le dice, no. Sí, la amiga lo que le dijo fue vas a parir. Y en este momento estamos viendo el parto. Acá. Pero va a dar a luz solamente tristeza y dolor. Y ya está. Todavía estás a tiempo de pararme. Tal cual. Es tal cual lo que le dijo la chica. Porque está haciendo pie en el río, ¿entendés? Porque tipo, él sabe que del otro lado ella lo quiere también. Entonces es como que si uno compara, ¿no? Analogías. Como técnicamente él se estaría metiendo a una pileta. Que sabe que hay agua, que sabe que puede hacer pie ahí. Y sin embargo no se mete. Por cagón. Entonces, ¿se merece la soledad? Carajo, mierda. Sería genial que en vez de mostrar cómo va pasando el tiempo, que muestre el ramo de flores descomponerse. He decidido hacer algunos cambios en el consejo. Mirá, de ese bello plano patriarcal, más de uno vuela, empezando por el señor Snow. Limpieza. Un palo santo y a seguir. Se está aferrando hasta la última partícula de polvo que desprenda ese ramo. He conocido a alguien. En Londres. ¿La quieres? Mucho. Chicos, estoy llorando. Ay, chico. Tan estúpido. Se puede ser tan estúpido. Y sí. Y tipo, ¡ah! Pasó todo el tiempo. Y es que es increíble como cosas tan tontas pueden hacer que todo cambie. El Telenitro, rey. El Telenitro. ¡Pásalo, nafta! Todo lo que acabamos de ver fue una imaginación. Yo desperdicié llanto por una imaginación. Lo de vivir, venir. Porque como que hacía mucho ese recurso. La gente va a pensar que estoy contigo por la pasta. ¿Eso era lo que le preocupaba? Chicos, estamos en la era de los sugar babies y los sugar daddies. Que piensen lo que quieran pensar. Fijo pensando que esto puede ser un desastre. Pero es un buen punto de partida porque solo puede ir a mejor. O no. Porque siempre puede haber un subsuelo. Siempre se puede cavar más abajo. Keep that in mind. Ya, ya. Pero por eso es como una luz muy directa. Y al final esto te puede dejar ciego, ¿sabes? Le está costando soltar al roommate, me parece. Ay, lo amo. Qué personaje tan noble. Yo no tengo nombre. Pará, 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 pará. Porque yo he averiguado pisos en España. Este hombre, ¿en qué moneda cobra? Eso es enorme. ¿No comparte la renta con nadie? Debo ir a poner una florería y a la mierda, chicos. Que se conozca jolía muchísimo a Barón Dambi y a Cristos Teronaios, ¿sabes? Es que te digo, lo voló a todos y arrancó por Snow. Claro. Y la celebro. Lo aplaudimos de pie. Esa es la directora. Y es la hermana de Nicole Wallace. La que hace de Noah Morgan en... Culpa mía. Me gustó. Sí es cierto que mi interés decayó. Como que a momentos se me hizo un poco más g de la cosa. Y creo que dentro de todo podemos decir que es un amor bastante sano y no abunda mucho. O por lo menos es una relación en la cual fallan, por supuesto, pues es lo lógico. Pero es como que tienen claro qué está bien y qué está mal. Es como que, che, los dos sabemos que para tener una buena relación, o sea, tenemos que hablar, nos tenemos que decir la verdad, x, x, x. Pero hay momentos en los cuales nuestra humanidad nos gana y no se va a toda la mierda. Sin más, muchísimas gracias por darle una chance a mi video y quedarse hasta acá al final. Suscríbanse que me ayuda un montón. Comenten, dejen like, compartanlo. Visiten mis otras redes. Gracias.